Música 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 Y caminando con el centro de la televisión ¡Todo bien! ¡Ariel! ¡Escúchame! ¡Este mundo está normal! ¡La vida va por el mar! ¡Es mucho mejor que el mundo se derriba! ¿Tú crees que en otros lados Te salieron las verdes son? Y sueñas por mirar arriba Y mirarles mi vibración No ves que mi propio mundo No tiene comparación Que puedo haber allá afuera Que os hecha de emoción Bajo el mar Bajo el mar Vives mi mente Siento sirena ¡Eres feliz! Sé que no vas a sin nada Y no ves un palabra real Mientras no vas a vivir ¡Ariel! 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 ¡Ariel!